Y la casa de la comedia está rayando en redes sociales y en YouTube. Y en esta oportunidad fuimos a celebrar con ellos su primer aniversario. Y adivinen a quiénes nos encontramos y logramos juntar por primera vez para una cámara de televisión. A la polémica Dayanita y a Pepino, su reemplazo en JB. Pero yo mejor no le digo más y disfrútenlo. Agradecer al programa N.S.O. 1 del 13, ¿no? ¡Oh, no! ¡Vamos! Mira la cantidad de gente que está haciendo cola para poder ingresar a la casa de la comedia. Son la nueva generación de cómicos ambulantes y el terror de los programas de comedias televisivos. ¡Esta torta va a tu cara! Su éxito en YouTube los ha convertido en verdaderas estrellas. ¡Vamos! El humor ambulante se ha mudado de las calles a las redes sociales con un programa que ha unido a las nuevas promesas de la comicidad de barrio, de mercado y plazas, con figuras que ya han destacado en la televisión peruana. Con videos que superan el millón de reproducciones, esta no es una casa cualquiera. Hoy es exclusiva para el sexto día... ¡Un repito! ¡Tres, dos, uno, va! ...ellos cumplen un año y son la nueva sensación de la comicidad peruana. ¡No se rían! ¡Hay una cuarta y clave! ¡Con ustedes, la casa de la comedia! ¡Vamos! Guiados por Coqui Santacruz, Percy Miestra, Dani Rosales y Ponce Proyecciones, un grupo de nuevos talentos de la comicidad callejera fue reclutado para dar vida a este espacio que hoy cuenta con su propio set de grabaciones, donde su público hace largas colas para verlos. ¡Mira, ve cuánta gente! ¡Mi hermano, hincha la casa de la comedia! ¡Sí, sí, de Milechi! ¡Mantengo! ¡Ahí está la señora! ¡Chiqui Plum! ¡Mira, amiga! ¡Es de los mismos tallarines! ¡Es de los mismos tallarines, somos de Chiqui Plum! ¡Él viene por alguien especial, pregúntale! ¿Por quién viene usted? ¡Por la Milechi! ¡Por la Milechi, señora! ¡Los míos, ¿ah! ¿Le gusta la minería ilegal? ¡Claro, eso es también, también! ¡E exclusiva! Estamos aquí dentro del set de la Casa de la Comedia, somos el único medio que ha podido ingresar aquí y mira, están en pleno ensayo las estrellas de la Casa de la Comedia, está Dayanita por allá, mira, vamos a ver si podemos sacarle hoy día unas declaraciones porque mira, allá está Dayanita y acá está su sorrucho pepino, mira, aquí, ¿ah? ¿Habrá problemas? ¿No habrá problemas? No sabemos, pero ahí está todo, Dani Rosales, la Milechi, mira, está también Coqui Santa Cruz, una cosa de locos, ¿ah? O sea, hoy me pusiera para el sexto día usted verá todos detrás de cámara de este éxito de la Comedia Peruana. Sus divertidos sketchs como la combi, el hotel Paz y Cacha, los chiflados, la charapita y las hermanas cabrejos son verdaderos virales del humor catapultando a sus personajes al estrellato popular. Estas son las figuras que le hacen el parche a los programas de humor más pintados de la tele. Mira, Diego, ahí está Pepino, detrás está Dayanita que lo mira fijamente, ¿ah? La casa de la comedia no se ha librado de la polémica. El nuevo jale de JB, el cómico Pepino, hizo estos comentarios que encendieron la versión de un posible conflicto entre él y Dayanita. Yo le he dicho a esa maricona, yo le he dicho, bien, que no se meta conmigo, le he dicho yo, yo sé mejor que ella, hasta diciembre lo voy a dar duro acá yo. Sí, vayos, si te le viste en la mañana, te encamara, está trabajando ahí, está haciendo su rueda, él es colaborado, su turrón es más. Esperá que, ah, se ha asustado creo, se hace, sí, 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 creo que me ve y ve a Pepino y dice mejor no. Dayanita, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Queremos conversar contigo un ratito con una de las figuras de la casa de la comedia, Dayanita, ¿cómo estás? Yo bien, feliz de la vida. Los sketchs son un poco, sobre todo con tu compañero Pepino, son, se andan vacilando. Yo creo que es una comelonaza. Ah, sí, eso siempre, o sea, hay gente que a veces nos dicen, ay, ustedes se llevan mal, ustedes se tienen envidia, cólera, no, jamás, somos compañeros de trabajo ante todo, o sea, no tenemos por qué tener envidia de nosotros. ¿Cómo te sientes que él esté ahora en JV, aunque algunos dicen, bueno, tu reemplazo casi, ¿no? Bueno, yo no me siento reemplazada por nadie, siempre va a haber personas mejores que tú. Señor Pepino, señor Pepino, un favor, deme entrevista, pues me van a votar de mi trabajo si no le saco la nota. No, no, tampoco, ya, ¿quién te va a votar? Un favor, ¿por qué alguien no vota, el señor está trabajando? Qué lindo verlos juntos ustedes. Hola. Dale, no, después. Buenas tardes. Un favor, eh. Quiero que me digas un poquito, ¿cómo te sientes con este éxito que estás teniendo? Pues todo el mundo está hablando de ti. No, tranquilo, feliz la gente, Pepino, ¿cómo te sientes con este éxito? Coqui, vamos a votar. ¿Cierto que eres el preferido aquí? No, no mucho, ¿eh? Ah, no mucho, pues sí, pero no mucho. Vende de Coqui, no, te me repaga el Coqui, porque nosotros somos aviancistas, Pepino, y él siempre una espadrina. ¿Por eso, digamos que...? Hay una bala ahí. Era hora de buscar a Dayanita y su versión del Porqué JB decidió sacarla de su programa. Y fiel a su estilo, aprovecha nuestras cámaras para enviar una advertencia, quizás a su compañero Pepino, o tal vez a su exquisito JB. Ahora, vi por ahí que en una entrevista tú mencionaste que de repente uno de los motivos, por los cuales se dio tu salida de JB, es justamente porque entraste a este espacio también. Fueron por muchos motivos. ¿Cuándo empezaste a, digamos, a entrar acá a la Casa de la Comedia, es que si, digamos, se acrecentaron un poquito más los problemas? Ah, eso sí, sí, la verdad sí. Hubo unos pequeños inconvenientes cuando estaba ingresando todavía acá, pero traté de conversar, pero igual. ¿No me gustó, sientes a Jorge, de repente que estés aquí en la Casa de la Comedia? ¿Fue un poco eso también? Tuve llamadas de atenciones, pero tenemos que trabajar, pues, ¿no? O sea, yo siento que a veces el canal de YouTube no es una competencia para un programa de televisión. Digamos que sí, es cierto, entonces que a Jorge le incomodó un poco tu presencia aquí. Sí. Otro de los cómicos con gran trayectoria y que pone la cuota de experiencia aquí es nada más y nada menos que Dani Rosales, el Narizón. Causita. Dani, que es lo máximo. Oye, Dani. Ah, no, sí, dos, tres. Tiene que mirar, es el único que no sonaba. Bueno, yo aporto un poquito, algunas pautas, unos tips, nada más, pero el éxito de la Casa de la Comedia es por los chicos, ¿no? La nueva generación. Acá se filtra la lizura. Acá no hay, no, no, no se maltrata, no hay racismo. Acá no existe la palabra mongol, ladrado, retrasado, o negro, o serrano, o EIDM. No, se filtra mucho eso. Tranquilamente podría ser entonces un programa televisivo. Bueno, esa es la idea del dueño, ¿no? No sé, no sé si estará... No, perdón, disculpen, señor Dani, se tiene que maquillar, por favor, gracias. Así son las cosas acá. Bueno, gerente, póngase pides. Pueden de repente ir con chibolines nuevos a empezar. No, 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 el dueño quiere comprar un espacio, tranquilo. Pero bien lo dice Dani. Los nuevos talentos son parte fundamental del éxito de esta propuesta amorística que cada día gana más adeptos. Un ratito, me están llamando. ¡Jaduquen! Hola, ¿qué tal? Te saludo a tus amigos Amir Gutiérrez de la Casa de la Comedia. Soy integrante y también soy la Kiara Belén, la chica más rica de aquí. ¡Oño! Los espero a todos los bebés. Hola, ¿qué tal? Te saludo a tus amigos Figuritos del Chalí. Quiero invitarle a toda la linda gente a ver la Casa de la Comedia. Soy uno de la Casa de la Comedia. Así que ya saben, linda gente, vamos a disfrutar con toda la familia. ¡El Chalí! Está, está en pleno, está en su backstage, arreglándose para ser guapísima. ¡Mi Lechi! ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí. Mira, ¿qué tal mi staff? Oye, una cosa, pero dos personas. Dos personas. Es que estaba tratando de que la media, no sé, vaya a caer. ¡Claro! Por eso estoy agarrando acá mientras que ellas están haciendo un nudo. Imagínate, hermano, que una grabación se le caiga a la media. Se va la magia. Se va la magia. Lo que sí está bonito es el perfil, ¿eh? Ah, no, de verdad. Ahora sí, por favor. Ahora sí, dile. Ahora sí. Ahora sí, punto de perfil. Claro, ahora sí. Vamos a dar perfiladas porque antes me va a valer todo. Cualicía un ganchazo. El editor va a poner al costado tu foto, ¿eh? ¡Ay, mi moto, amigo! ¡No sean magia! Se van ya a grabar. Ya están. Vamos a acompañar hasta ahí al set ya de grabación. El set ya de grabación. Espérate. Por favor, escúchame. Mi perfume. ¿Sí, no? Ah, fía rico. Espérate, por si acaso, mamá. My name is Bum, 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 Bum. My name is Kinky. My name is Cha-Cha. Chinky Cha-Cha. Bum, 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 Bum. ¡Qué lindo! ¡Ay, mi chale! Chale, 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 chale. Llora, llora, llora. ¿Tropezó? ¿Cómo estás? ¿Tropezó? ¿Tropezó? ¿Profesóra? 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 ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Quién sí profesora? ¿Cómo estás? ¿Puedo? ¡Cállate! 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 ¡No te mandas a que habla! ¿Y ustedes no tienes? ¡Cállate! 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 Ellos han cumplido un año haciéndonos reír en esta nueva plataforma callejera digital Su éxito no es ajeno, por eso hay un chalan que varios canales Ya le pusieron los ojos a este programa y a alguna de sus figuras ¡Cambas al set! ¡Mi amiga Mónica! Mónica, te disculpa amiguito, Mónica, la verdad me he enterado que no tiene set Entonces cuando tú gustes, ya tenemos sillones, ya no hay nada que envidiar a mi pana Estamos felices porque bueno, ya fuera de broma, se acabó de cumplir un añito Y nada, el éxito se debe a que lo estamos haciendo con todo el profesionalismo Y fuera de broma, sin envidiar a ninguna señal abierta La Casa de la Comedia es el nuevo espacio donde los cómicos ambulantes se han reinventado Para demostrar que este tipo de humor se actualiza, sigue vigente Y por qué no, hasta lleguen a la pantalla chica a reclamar el nuevo trono que les pertenece